Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Al iniciar su carrera, la familia de Chema Torre era de tres hermanos, pero llegaron siete más. Así la mamá de Chema lo acompañaba siempre. Como mi mamá no conocía el mundo de telenovelas, farándula, éramos súper ajenos a eso, mi mamá me acompañaba mucho porque ella quería saber que estuviera todo bien, que todo lo que se hizo de la farándula, de la mente artística no fuera cierto, bla, bla, bla. Entonces ella estuvo muy pegada conmigo toda mi niñez. Andrea empezó casi a la par conmigo. A Andrea también le dieron esta beca en Televisa y estuvo estudiando a los tres años. Y bueno, pues tenemos como toda nuestra vida trabajando desde muy niños en esto y es lo que nos gusta hacer, lo amamos y es nuestra pasión totalmente. Y bueno, aquí seguimos con cosas. Claro. Y de once hermanos, ¿qué es lo más divertido de ser tantos? Pues mira, no es porque sea mi familia, pero somos una familia súper bonita y yo estoy bien agradecido con mi familia de poder haber estado en ese entorno familiar de mucho amor, de mucho cobijo, de peleas, de contentarte, de hacer equipos. A fin y al cuento somos un equipo de fútbol, somos once. Entonces mis papás siempre estuvieron ahí, comíamos diario juntos, papá, mamá y todo el chamaquerío ahí. Siguen siendo una gran familia, se juntan todos, se divierten, como en sus comidas diarias de niños. Imagínate una hora la comida era, el comedor era papá, mamá, una mesa como enorme y dos bancas como de hospicio. Entonces sí, es muy chistoso. Y cada uno de nosotros traíamos un amigo, mis hermanos traen sus amigas. ¿Y dónde van a ver? Donde comen 13 personas, comen 20. Pero entonces tu mamá hacía comida como para 15 o más. Muchísimo, muchísimo. Y a lo mejor eso era el recalentado de la noche. Y ahora lo menos divertido, lo menos divertido de ser tantos hermanos. Pues mira, es muy difícil obviamente, yo creo que el tema principal, yo creo que es el tema económico. El tema económico es muy difícil. ¿Cuántos hijos tienes tú? Mejor nos imaginamos. Imagínate. ¿Cómo no puedo poner? ¿Diez más? Diez, diez ropas, diez alimentos, que uno quiere ser actor, que otro quiere las clases de ballet, que el otro fútbol, que el otro... Es muy difícil. Entonces sí pasamos por muchas etapas en muchos momentos de vacas flacas, como decían mis papás. Pero bueno, siempre salimos adelante. Los momentos difíciles ayudaron a fortalecer la unión familiar. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando deseaban algo que comprar con su dinero? Que no era muy de comprar yo, la verdad, este... Te voy a secundar a mi premio. Porque yo no lo hacía por el dinero y tampoco... Porque hay chavitos que sí empezaban a actuar y... ¿Cuánto voy a ganar, mamá? Yo realmente lo hice por un amor a la carrera. Yo me conecté y para mí no era un juego ir a hacer una telenovela. Al contrario, era lo que a mí me gustaba y era una pasión totalmente. Entonces fue muy chistoso porque yo ni preguntaba a veces lo que ganaba. Mis papás me ahorraron dinero, obviamente. Y cuando hacía falta, pues ahí estaba el dinero. Al final de cuentas, creo que cuando vienes de una familia con tantos chamacos, así es. ¿A quién aporta y lo que puede aportar? Y en este caso, pues yo era el único que trabajaba tanto en ese momento. Con información de Verónica Gallardo, para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.